¡Adiós! 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 El Cristo elaboramos Las esa es la de la ¡Suscríbete al canal! 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 Begitulah cintaku pada dirinya Dia nomor satu pilihanku Dia nomor satu idamanku Jadi seperti dia yang ku mau Yang sedang sedang saja Yang sedang sedang saja Yang sedang sedang saja Yang sedang sedang saja Ajojina, ala, ala, ajojina Ala, ala, ajojina Ala, ala, ajojina Ala, ala, ajojina Ala, 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 ajojina Ala, 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 ajojina Ala, 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 ajojina Cuando estás mirando ¿Vas a la boca? ¿Vas a la boca? ¿Vas a la boca? ¿Lo vayas? ¿Vas a la boca? ¿Lo vayas? ¿Vas a la boca? ¡Suscríbete al canal! 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 Hid媽 cadá consejo ¡Oh, díos ya ha perdido Hid媽 cadálogano ¡Oh, díos ya ha perdido Hid espera ¡Oh, díos ya ha perdido Hidás ya ha perdido Hidonna cadálogano Y 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